hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y antes de seguir con el vídeo quería saludar a los tres primeros comentarios tres primeros youtubers que son pablo hormos pedro rodríguez balboa y cayetano quinto ellos fueron los tres primeros en comentar mi vídeo anterior el sensor de oscuridad casero les mando un saludo a los tres y ahora sí vamos con este gran proyecto el que os va a gustar mucho y es imprescindible en nuestro laboratorio que es esta fuente de alimentación con fusible electrónico de 3 amperios con amperímetro voltímetro digital la primera parte nos vamos a dedicar al ensamblado del fusible electrónico para hacer una pequeña prueba con esta bombilla de filamento de 6 voltios y unos 10 vatios aproximadamente y vamos a ponerla vamos a colocarle los caimanes y probaremos la bombilla con la fuente de alimentación y aquí al colocarla ya tiene consumo aunque no de iluminación tiene un poco de consumo por el filamento y ahora con esta perilla vamos a elevar el voltaje lo vamos a dejar hasta unos 6 voltios que es lo recomendable ahí lo ven un poco mejor empezamos a subir ahí y llega a unos 2,14 amperios y la fuente de alimentación puede perfectamente no tiene ningún problema yo la quise poner en esta caja bueno que es que ahora puede poner en otra más pequeña pero bueno la verdad que ha quedado bastante bien va conectada a una fuente de alimentación de laptop o ordenador portátil de unos 3 amperios o tres y poco es recomendable que sea de por encima de 3 amperios y lo más interesante de esta fuente es que es cortocircuitable gracias al fusible electrónico podemos cortocircuitarla y ni vamos a estropear la fuente de del laptop y tampoco ninguno de los componentes interiores ahí la hemos cortocircuitado por atrás ahí tiene detrás la toma y como vemos se ha apagado completamente, se no enciende el led de cortocircuitos del relé simplemente pulsando un botón se vuelve a activar es imprescindible de que nuestra fuente de laboratorio tenga este sistema de seguridad porque si no podemos quemar pues el transistor de potencia o el M37 en fin lo que hagamos así que quédate a ver este primer vídeo y no te pierdas el montaje del fusible electrónico y ahora vamos con la nueva intro ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí de nuevo y seguro que muchos de ustedes ya habríais pensado en hacer una fuente de alimentación o la fuente de alimentación de un ordenador y ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Pues que solo disponemos de los voltajes de 3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Si yo quiero variarlo o quiero 14 voltios o quiero 9 voltios no lo voy a poder tener y en caso de que tenga un cortocircuito porque estemos haciendo pruebas podemos estropearla o quemar algún componente electrónico del interior. Así que está descartada. Luego vemos por ahí el típico diagrama con el regulador LM317 que funciona muy bien pero estamos limitados a una salida de 1,5 amperios máximo y si nos pasamos o se cortocircuita pues nos quedamos sin regulador y lo vamos a quemar. Así que esta parte también descartada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ese mismo circuito le vamos a añadir un transistor de paso de potencia. En este caso vamos a utilizar el MJE 2955. Este es el esquema en el que nos vamos a basar y estos son los componentes que vamos a utilizar. Ahí viene detallado en este plano. Este diagrama está basado en el canal de Manuel Rodríguez Achat. Pero en este primer vídeo de lo que vamos a tratar es del fusible electrónico. Y esto aquí vemos que es un fusible normal y cuando se cortocircuita pues se quema. Así que vamos a hacer un sistema que emite un fusible. Lo vamos a hacer con componentes electrónicos y que cuando se funda, entre comillas, pues podamos reactivarlo pulsando pulsando un botón. Para eso tenemos aquí el diagrama que como veis es muy fácil y tiene muy pocos componentes. En el switch tenemos un trier, un V336, la entrada que la vamos a alimentar a 19 voltios y el valor de R1 es la que va a limitar la tensión al relé que será de 12 voltios. En la descripción del vídeo también dejaré unos cálculos para en caso de que el relé sea de 5 voltios o sea de 24 pues dejaré la resistencia al valor de ello. Y aquí tenemos una resistencia de potencia que es R3 que tiene que ser de 5 vatios y 0.22 ohmios. R22 es porque se pone delante la R cuando es 0.22 y es imprescindible de que sea de esta potencia. Y aquí tenemos la resistencia para el LED que también en base al R1 tendremos que hacer los cálculos. Pero ya lo dejaré todo en la descripción del vídeo. Todo en base al relé, al voltaje del relé. Así que bueno, vamos a ver aquí el PCB. Y otra cosa del relé que se me olvidaba que tiene que ser sí o sí de 5 pines. Si es de 4 no nos va a funcionar. Así que bueno, vamos ahora al PCB y al ensamblado. Pues aquí tenemos listo el PCB y los componentes. Aquí vemos cómo ha quedado. Está ladrado y todo. Pero aquí arriba en la esquina a la derecha os voy a dejar la tarjeta para que podáis hacerlo vosotros también, por el método de planchado, que es muy fácil. Este es el TRIAC, BT-137 o 136. La bornera. En fin, resistencia. Y el relé que yo voy a utilizar uno de 24V. A ver qué dispongo. Este es el switch. Y bueno, son cuatro componentes. Pero aquí está resistencia que me pasó por alto. Es la que vamos a utilizar para ver. Y bueno, ya habéis visto que son muy pocos componentes. Y eso de color blanco es la resistencia de potencia. Un poco grande, pero bueno. Las hay de 5 vatios que son un poco más cortitas y más gruesas. Recordad que este fusible electrónico es de 3 emperios. O sea, es importante de que sepamos que es de 3 emperios que no vamos a poder superar esta potencia. Y está sacado del canal de espacio de CES. Así que os consejo que le echéis una visita también. Y también él tiene el PCB en la descripción del vídeo, que es exactamente igual. No sé si recuerdo que lo hizo él de 1,5 amperios. Y bueno, vamos ahora a soldar todos los componentes. Y vamos a continuar. Pues así ha quedado. Como veis, no tenéis que poner refrigerador al TRIAC. Y aquí tenéis que tengo el desconectado y el switch. Y está todo listo para conectarle nuestra fuente de alimentación de 18-19 voltios. Y probarlo. Y vamos a ver que efectivamente, si cortocircuitamos la salida, se nos va a activar el TRIAC y va a disparar el relé. De esta manera va a cortar la alimentación y se nos va a encender el LED. Para restablecerlo, simplemente tendremos que pulsar el switch, que es normalmente cerrado. Vamos a interrumpir la alimentación y se nos va a activar de nuevo nuestro fusible electrónico. Pues aquí lo tenemos conectado a nuestra fuente de alimentación de PC, un portátil, al 18-19 voltios. Veis que nuestro LED rojo está apagado y cuando se cortocircuita se nos va a encender en rojo y se nos va a desactivar. Ya veis que funciona muy bien y, sobre todo, es muy interesante para que nos proteja nuestras fuentes de alimentación de laboratorio. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te ha gustado más, suscríbete, comparte y activa el botón de la campanita que hay al lado de la suscripción. Así te llegará una notificación de cuando suba la segunda parte de este vídeo. Así que nada más, espero que os haya gustado y un saludo a todos.